¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía Cerda, quinesióloga. Y yo soy Bárbara Cepeda, nutricionista. Y hoy estamos aquí para enseñarles unos ejercicios prácticos para realizar, para prevenir y tratar la diabetes. ¡No te lo pierdan! Una vez ya realizado el calentamiento, preparación del movimiento, vamos a comenzar con la rutina. En esta fase vamos a hablar de la rutina aeróbica y vamos a trabajarla en circuito, ojalá tres o cuatro vueltas, un minuto por un minuto. Es decir, un minuto de entrenamiento, un minuto de descanso o variarlo según tolerancia. Si algún ejercicio nos está generando algún dolor, alguna molestia o no es cómodo, ojalá no realizarlo. Vamos a comenzar con la sentadilla con salto. ¡Vamos! ¡Perfecto! Segundo ejercicio, escalador. Para eso vamos a subir y bajar las rodillas, ¿ya? Puede ser de forma lenta o agregarle velocidad. Si la glicemia está muy baja, muy cercana a los ochenta, es importante aquí consumir una pequeña colación de quince gramos de hidrato de carbono y esta puede ser una fruta. Ejercicio número tres. Skipping. ¿Ya? Dentro del skipping vamos a hacer subir y bajar rodillas. Y lo mismo, puede ser a tolerancia y agregarle velocidad. Cuarto ejercicio y por último, sentadilla con apertura y cierre de rodillas. Para eso, exacto, hacemos la sentadilla. Importante dentro de la rutina y de cualquier tipo de ejercicio, cuidar las rodillas, hacer una buena respiración y la espalda erguida. Después del ejercicio, es importante siempre incorporar un carbohidrato que además tenga un alto aporte en proteínas, ¿ya? Y esto está andado por los lácteos. Ahora vamos con la parte del ejercicio de resistencia. Para eso vamos a ocupar pesos progresivos, bajitos de carga o pueden ser botellas llenadas de agua o arena, ¿ya? El primer ejercicio, sentadilla. Perfecto. Segundo ejercicio, estocadas. Pía adelante, pía atrás y bajamos. Es ideal que el ejercicio, la actividad física, se realice siempre al aire libre. Y esto nos va a permitir no utilizar la mascarilla, lo cual es lo recomendable. Al momento de retirarnos la mascarilla, es aún más importante que se mantenga la distancia entre cada uno de los participantes de la actividad. Ejercicio número 3. Plancha. Puede ser plancha normal, ¿ya? Ojalá siempre apretar abdomen, glúteo, ¿ya? Y retracción escapular. Y una modificación para quienes no podamos hacer la plancha, con apoyo de rodillas. Y exactamente lo mismo. Perfecto. Ejercicio número 4. Flexiones de brazo. Lo mismo puede ser sin apoyo de rodillas o el modificado con apoyo de rodillas. Perfecto. Con apoyo de rodillas. Importante en este ejercicio, ojalá trabajar con 3 series de 8 a 10 repeticiones. Compartan esta rutina de prácticos ejercicios con sus familias y amigos. Y permanezcan atentos a todas las redes sociales del Hospital de La Serena. Nos vemos en otra oportunidad.